Justo Presidente, Servicios de Atención a Víctimas, Artículo 36, para la atención de víctimas de toda forma de discriminación, explotación, violencia o abuso, las instituciones correspondientes deberán disponer de servicios de atención específicos para personas con discapacidad, los cuales contarán con los recursos necesarios para esa finalidad. Se garantizará que estos servicios incluyan un seguimiento adecuado y oportuno en la atención integral de las personas con discapacidad que hayan sido víctimas de cualquiera de tales acciones u omisiones. Capítulo 6, Accesibilidad, Movilidad Personal, Artículo 37. Se reconoce a las personas con discapacidad el derecho a la movilidad con la mayor independencia y autonomía posibles, por lo que es obligación del Estado tomar las medidas efectivas para lograr la accesibilidad en el entorno físico, transporte, información, comunicaciones y a otros servicios de instalaciones públicas o privadas de atención al público en todo el territorio nacional. El Estado facilitará el acceso de las personas con discapacidad a forma de asistencia humana o animal e intermediarios, dispositivos y tecnologías de apoyo y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndoles a su disposición a costos exigibles. Normativa de accesibilidad, Artículo 38. Las instituciones públicas y privadas están obligadas a garantizar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente a fin de que toda obra nueva, ampliación o remodelación esté acorde al diseño universal. Diseño universal, Artículo 39. Las instituciones públicas y privadas deberán remodelar, ajustar o adecuar sus instalaciones y servicios para que sean accesibles de acuerdo a las normas de accesibilidad vigentes. Progresivamente y según el plazo que establezca la ley. Estas serán supervisadas por las instancias competentes en coordinación con el ente rector en discapacidad a fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma. Acceso a la información y a las comunicaciones, Artículo 40. El Estado, mediante las autoridades competentes, garantizará el acceso a la información y a las comunicaciones de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Asimismo, asegurará la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan. Formatos accesibles, Artículo 41. Las instituciones públicas y privadas abiertas al público en general, procurarán brindar información de acuerdo a modelos o formatos tecnológicos universales, acorde a la normativa internacional respectiva. Para dar cumplimiento al inciso anterior, podrán utilizarse programas, sistemas, medidas, mecanismos y tecnología adecuada, tales como la lengua de señas, el sistema de lectoescritura braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación e información, a fin de asegurar el derecho de información y comunicación de las personas con discapacidad. Medios de comunicación, Artículo 42. La Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y la Superintendencia General de la Electricidad y Telecomunicaciones asegurarán que los enfoques de información sobre discapacidad sean basados en derechos humanos. Los medios de comunicación públicos y privados podrán proporcionar el acceso a la información de forma oportuna para las personas con discapacidad. No obstante, será obligatoria la accesibilidad de la información y comunicación en relación a los espacios noticiosos, a los procesos electorales a desarrollarse, a situaciones de alerta y emergencia nacional de cualquier índole y a los mensajes de interés nacional que se transmitan en cadena nacional de radio y televisión. Capítulo 7. Educación Inclusiva. Derecho a la Educación Inclusiva, Artículo 43. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología garantizará a las personas con discapacidad el derecho a la educación inclusiva en todos los niveles del sistema educativo regular, tanto del sector público como del privado, debiendo implementar la revisión al currículo, los ajustes o adaptaciones que garanticen el acceso y la participación de toda actividad educativa, así como los apoyos técnicos sin restricción alguna por edad y tipo de discapacidad. En todo caso, las personas con discapacidad tendrán la opción de elegir el centro educativo acorde a sus necesidades y cercano a su domicilio. Docentes de Apoyo, Artículo 44. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá garantizar que los centros educativos cuenten con los docentes de apoyo a la inclusión requeridos, así como la implementación de procesos de formación y capacitación permanente dirigida a docentes en educación inclusiva para las personas con discapacidad. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología velará para que los planes y programas de estudio de educación superior incluyan contenidos relativos al abordaje de la discapacidad desde el enfoque de derechos humanos en todas las áreas de formación que ofrecen las instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior comentarán la formación y capacitación permanente de su personal docente en educación inclusiva para las personas con discapacidad. Asimismo, promoverán la creación de planes y programas de estudio para la especialización de nuevos profesionales en materia de inclusión. Centros de Educación Especializada, Artículo 46. El Estado, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, garantizará que las escuelas de educación especial y los centros especializados en el ramo de la educación ajusten sus enfoques, programas educativos, métodos y metodologías a las disposiciones exigidas por la presente ley y por los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las personas con discapacidad. Lo anterior, mientras el sistema educativo regular avance en el proceso de transición hacia la plena educación inclusiva. Reconocimiento oficial de la lengua de señas salvadoreña. Artículo 47. El Estado reconoce como lengua oficial y natural de las personas sordas la lengua de señas salvadoreña lesa, para lo cual deberá promover su desarrollo lingüístico y enseñanza, y el castellano como su segundo idioma. Lo anterior no restringirá el uso o el aprendizaje adicional de otro tipo de lengua. Formación y acreditación de intérpretes. Artículo 48. El CONAIPD, en coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y con la participación de las organizaciones de personas sordas a nivel nacional, garantizarán las medidas y los mecanismos para la acreditación y formación de intérpretes de lengua de señas salvadoreña calificados. Capítulo 8. Salud. Acceso a la salud. Artículo 49. Se garantizará el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad en el Sistema Nacional Integrado de Salud de forma cálida, eficaz, gratuita y oportuna. Para tal efecto, se deberán crear las condiciones de infraestructura, equipamiento, tecnología y personal profesional, técnico y administrativo idóneo para su atención integral. En todo caso, la Política Nacional de Salud deberá incluir planes, programas y proyectos que garanticen procedimientos ágiles para el acceso inmediato, real y efectivo de las personas con discapacidad del Sistema Nacional Integrado de Salud. Consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Artículo 50. Cuando el consentimiento libre e informado se refiera a procedimientos relacionados a la salud de la persona con discapacidad, el profesional o el trabajador de la salud garantizará haberle informado sobre las consecuencias de los métodos utilizados, así como de la necesidad, riesgos e implicaciones de su aplicación y los tratamientos alternativos en caso que existieran. Leído, Presidente. Gracias. Gracias, diputada.